Chaule, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones vamos a hablar sobre lo que es el personaje de Chak Ya que pues bueno, Chak sabemos que es uno de los mejores personajes o uno de los mejores rogues en ya sea bien partidas tanto de asalto como en la modalidad de ranked Y pues bueno, precisamente como ya lo leíste ahí en el título o en la miniatura, pues bueno el día de hoy me gustaría poderte proporcionar algunos tips los cuales a mi me han funcionado ya sea bien en unos momentos demasiado críticos de la partida Así de que, para no tardarnos tanto y que no se haga tan largo este videito, vamos a comenzar señores y pues bueno ya sabemos que su arma de Chak pues es una de las mejores armas también Ya que pues bueno, también escupe en balas, aunque tampoco no es como que te haga muchísimo daño, ya que aparentemente si mal no me recuerdo, creo que te hace alrededor de 16 de daño creo si mal no me equivoco Tiene 16 de daño y pues bueno ya sabemos también que tiene lo que es el arma secundaria que también es automática Pero pues bueno, la habilidad obviamente de Chak es que se puede reanimar solo, no necesita que alguien lo pueda reanimar Obviamente siempre y cuando tengas a full lo que es la habilidad o que ya la tengas activa Su pasiva es que podemos rodar, vale, es que podemos ya sea bien rodar, ya sea bien para podernos poner a cubierto y de esa manera podernos reanimar Ya que de esta pasiva va de la mano también lo que es su habilidad Recordemos que pues bueno, creo que para mi dentro de mi muy pinche humilde opinión Siento que es una de las mejores habilidades que pudieron haber metido ya sea bien dentro de lo de Rogue Company Además de lo que es la habilidad de Lancer, que pues bueno la habilidad de Lancer también es de las mejores que pudieron haber metido dentro de lo que es el juego Pero bueno, vamos a platicar acerca de esto señores Primeramente chicos, pues bueno he visto muchas personas o he visto muchos jugadores Que normalmente suelen utilizar de diferente forma la habilidad de Chak Y obviamente todo es válido siempre y cuando vayas a la segura ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, he visto varios jugadores que al momento de que están jugando ya sea bien modo asalto O incluso ya sea bien en lo que es en el modo ranked Normalmente lo que suelen usar es activar la habilidad ¿Para qué? Pues bueno, obviamente ya sabemos que al activar la habilidad Pues aparte de que te reanima cuando estás noqueado Pues también digamos si no estás noqueado y activas la habilidad Pues bueno, te regala ya sea bien lo que es un poco más de 25 adicional de vida Ok, es como si trajeras un chaleco y medio Lo cual pues bueno, de alguna u otra manera Pues bueno, si te hace un paro al momento de hacer el piqueo o el rusheo Digamos obviamente cuando ya está el 1 contra 1 vaya O el 2 contra 1 en todo caso De que estés 100% seguro de que vas a ganar ese 2 contra 1 Pero bueno, recordemos que su habilidad de Chak señores Pues bueno, te da ya sea bien un porcentaje de vida adicional El cual yo he visto que algunos jugadores normalmente suelen activarlo para poder rushear Pero pues bueno, obviamente me ha tocado y me he topado también Con algunos que me han aplicado esa misma técnica De querer activar la habilidad que les dé mayor vida Y que aún así los termino bajando, los termino noqueando, los termino eliminando ¿Por qué sucede esto chicos? Esto sucede más que nada porque tienes que estar 100% seguro de que vas a ganar el 1 contra 1 No puedes agarrar y activar la habilidad Únicamente porque simplemente te da mayor ventaja sobre el oponente Pero si tienes un muy mal aim La verdad, si tienes un muy mal aim Entonces no te va a funcionar de nada Porque realmente al momento de que tú activas la habilidad Y le quieres rushear y fallas por lo menos la mitad del cargador Pues obviamente el otro compa te va a noquear o te va a eliminar Porque el otro compa si tiene buena aim Obviamente no quiero decir que todos van a perder el 1 contra 1 Obviamente va a haber momentos en que puedas ganar el 1 contra 1 Obviamente activando lo que es la habilidad Y va a haber otras ocasiones donde lo vas a perder Porque pues bueno el aim no es muy bueno que digamos Ese aim que tenemos a veces no es muy bueno que digamos O simplemente que pues bueno la gente que juega normalmente con joystick Pues ya sabemos que al momento de apuntar y querer disparar Pues también a veces como que se de repente O se nos resbala el maldito dedo del joystick O simplemente el joystick se mueve demasiado No lo logramos controlar Y al momento de querer apuntar Pues bueno hacemos casi toda una silueta circular Y aún así no le damos a lo que es el compañero Bueno en este caso al enemigo vaya no Al del otro equipo Y terminamos perdiendo Entonces la verdad es de que Digamos por ponerlo de alguna manera Suponiendo que tú agarras Activas la habilidad Le aplicas el rusheo Y los dos se terminan noqueando Entonces que va a pasar ahí Que al final como ya utilizaste la habilidad No lo bajaste No ganaste el uno contra uno Pues los dos se noquearon Y como ya la utilizaste Ya no te puedes reanimar Entonces Lo que yo te sugiero crack Es que mejor en vez de activar la habilidad Para poder rushear O sea La sila puedes activar Pero siempre y cuando estés seguro De que vas a ganar el uno contra uno De lo contrario Yo te sugiero que mejor rushes Y te avientes el tiro el uno contra uno Y total Si los dos terminan noqueándose al mismo tiempo Tú todavía tienes la posibilidad De poder ya sea bien Reanimarte Vaya no La posibilidad de poder reanimarte Y de esa manera poder acabar Con lo que es el otro contrario Vaya no Contra lo que es el enemigo O el otro jugador Ahora Otra de las cuestiones Que he visto también Es de que al momento De que los bajan Inmediatamente Quieren activar Lo que es la habilidad Para reanimarse Cosa que está Muy mal hecho cracks Esto De alguna manera Te puede funcionar Ya sea bien De maravilla Tanto lo que es En asalto como en ranked A mi por lo general Me ha salvado De muchas rondas Y muchas partidas Ya sea bien En modalidad de ranked Ya que hay jugadores Que al momento De que te noquean Todo por ir a desactivar La bomba Porque obviamente Ya queda muy poco tiempo No te rematan Y te dejan Ya sea bien noqueado Y es tu oportunidad Para poder reanimarte Y poder eliminar A lo que es el contrario Bueno al otro jugador Antes de que desactive La bomba De hecho De hecho hubo una ocasión Donde gané Una partida así Que uno de ellos Me noqueó Yo creo que pensó Que me había eliminado Pero al momento De que vi que no me remató Pues inmediatamente Pues bueno Me empecé a reanimar Él se fue a desactivar La bomba Y la verdad Es de que ganamos Por unos pelitos Chicos La verdad Ganamos nada más Por poco Porque pues bueno Ya estaba desactivando La bomba Y en lo que yo Me estaba tardando En reanimar Pues bueno Obviamente Todo fue muy crítico En ese momento Pero al final Me pude reanimar Se me acabaron Las balas Del arma principal Y tuve que cambiar Todavía perdí tiempo En cambiar De arma Al arma secundaria Y empezarle a disparar Entonces Realmente Confis Yo les sugiero Que mejoren En este caso Ya los noquearon Y tienen la habilidad No lo ocupen Chicos No lo ocupen Hasta que ustedes Vean la oportunidad De poder De alguna manera Poder reanimarse Por ejemplo Lo que es en cuestión De asalto Hay veces que no te reaniman Yo lo que suelo hacer Es mejor agarrar Y dejarme así Como que Pues bueno En asalto Ya sabemos Que si ocupas la habilidad Y respawneas Respawneas Sin la habilidad activa O bueno Si vaya Sin la habilidad activa Para poder O habilitada Para poder ocuparla Entonces Lo que yo suelo hacer Es de que cuando Me noquean Y veo que así Como que ya agarran Y se van O veo que ya están Mis compañeros Porque también depende Mucho de tus compañeros Si veo que mis compañeros Ya están ahí Y siento que me puedo Reanimar Cuando yo Cuando él va A escuchar Que me reanimo Porque obviamente Cuando escuche Que me empiezo a reanimar Va a querer salir A rematarme Pero ya sé Que mis compañeros Están ahí Y al momento De que él Quiera salir A rematarme Pues ya no va a poder Entonces Yo les sugiero Chicos Que no se intenten Reanimar Inmediatamente Sino simplemente Se esperen un momento Se esperen un momento Nada más Para pues bueno De alguna manera Ver la oportunidad De que te puedas Reanimar Sin ningún inconveniente De que te llegue A rematar Esto ya depende De cada quien Obviamente Ver la oportunidad Y ver el preciso momento En el que te puedes reanimar Si no Si no puedes reanimarte Mejor no lo hagas Y no pierdas La habilidad En este caso Pues bueno No gastes A lo tonto Lo que es la habilidad Y deja que te mate Mejor ocúpala Cuando realmente Pues la necesites Otra de las cuestiones Chicos Es de que Vuelvo a lo mismo He visto algunos Que pues bueno Inmediatamente Cuando los noqueas Inmediatamente Se quieren reanimar Pero la verdad Es de que no tiene sentido Porque si tienes al compañero Bueno tienes al enemigo Ahí enfrente Pues no tiene sentido Que te quieras reanimar Cuando pues nada más Va a estar esperando A que te reanimes Para rematarte O simplemente rematarte Mientras te estás reanimando Es muy importante Utilizar lo que es La pasiva Señores Es muy importante Utilizar lo que es La pasiva Al momento de Tratarte Que cuando te noquean A una determinada distancia Tratar de esconderte O sea Tratar de empezar a rodar Para poder ocultarte O ya sea bien Poderte Poner a cubierto Y en ese momento Poder ocupar la habilidad Ya que muchas veces Que cuando intentas Ponerte a cubierto Uno de tus compañeros Siempre llega a tu salvación Y llega a cubrirte En ese momento Cuando veas Que tu compañero Ya está llegando Para poder cubrirte O poder hacerte el paro Pues en ese caso Intenta reanimarte Y pues bueno Ya en este caso Ya es un poco más Más fácil El que te puedas reanimar Siendo que se está aventando Un round con tu compañero Y así bajan a tu compañero Pues ya quedas tú Pero tu compañero Ya lo dejó súper tocado Al otro jugador contrario Y es tu oportunidad Para poderlo noquear Incluso hasta poder Reanimar a tu compi Entonces La verdad Confis Yo le sugiero muchísimo El cual Ocupen mucho La pasiva Para poder rodar Ponerte a cubierto Y de esa manera Ver la posibilidad De que te puedas Obviamente reanimar Hay veces que Cuando empiezas a rodar Y te quieres poner a cubierto El otro jugador Si no hay nadie De tus aliados Cerca de ti Pues obviamente Va corriendo Porque ya sabe Que la intención Es que te vas a reanimar Entonces Lo primero que hace Cuando te noquea Y ve que empiezas a rodar Lo primero es agarrar Y echarte a correr Para poder alcanzarlo Y que no se alcance A reanimar Se los digo Porque me ha pasado A mi Que por no quererlo rematar Por no rematarlo Se termina reanimando Y termina matándome Por la espalda Porque obviamente Me estoy aventando El tiro con otro jugador Y pues bueno Obviamente no me da tiempo De rematarlo Mientras me estoy aventando El otro tiro El ya se reanimó Y me agarró Por la espalda Entonces Realmente si funciona Chicos El que pues bueno Obviamente haya compañeros De ti Cerca de ti Para que pues bueno Obviamente puedas Reanimarte Sin necesidad De estar así Como que en mucho Peligro vaya Entonces Les sugiero chicos Que ocupen mucho La pasiva De Chak Utilicen mucho La pasiva Incluso Cuando estás noqueado Y ya no tienes la habilidad Trata de poder rodar Hacia donde está Uno de tus compañeros Que está cubierto Para que él te pueda reanimar No se queden parados Chicos Nunca Cuando los noqueen Nunca se queden parados En la misma zona O sea Si ya te noquearon Trata de caminar Y ponerte a cubierto Para que alguno De tus compañeros Pueda ir rápidamente A este A reanimarte Entonces La verdad chicos Nada más son tres cosas Primero utilizar mucho La pasiva Para que pues bueno Obviamente puedas rodar Y ponerte a cubierto La segunda No te reanimes Si tienes a todos los enemigos En frente de ti No te intentes reanimar Porque entonces vas a gastar La habilidad a lo tonto Y la tercera Es que trates de rodar Ponerte a cubierto Y tratarte de reanimar Obviamente Siempre y cuando Analizando lo que es La partida Quien está a tu alrededor Quienes son los que te están vigilando Y sobre eso Ver la oportunidad De que te puedas reanimar Y que te de tiempo Obviamente de reanimarte Obviamente si te noquean A una determinada distancia En lo que ellos llegan En lo que ellos se dan cuenta Que te noquearon Y que te intentan revivir Obviamente tratar de rodar Ponerte a cubierto Y reanimarte Esperando que Pues bueno Te de la oportunidad En dado caso De que sea Ranked Y tu seas el último Pues bueno No pierdes nada Con intentar Reanimarte tu solo Así de que Pues esos son unos Pequeños tips chicos No utilicen la habilidad Inmediatamente Más bien Analicen la ronda O analicen ese momento En el que están ahí Para que pues bueno Obviamente vean Todo lo que hay a su alrededor Si hay alguien Que los pueda rematar En cuanto te estás reanimando Utilicen la pasiva Para rodar Y ponerte a cubierto Y pues bueno Obviamente Pues no utilizar Lo que es la pasiva Este Perdón No utilizar lo que es La habilidad Para rushear Si no estás seguro De ganar el uno contra uno De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Espero que les sirvan Lo que es Esta Estos pequeños tips Que pues bueno De alguna manera A mi me han funcionado Muchísimo Y me han salvado De muchas partidas Espero que Pues bueno Obviamente También si tú tienes Alguna otra forma De poderlo ocupar No lo puedas compartir Aquí abajo En los comentarios Para la gente Que pues bueno Obviamente es nueva Todavía aquí en el canal Y que de alguna manera Nos puede ayudar A jugar bien Con este chat Muy bien Así de que Pues bueno chicos Espero les haya gustado Lo que es el videito Espero que les haya servido Y pues bueno Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y pues bueno Obviamente YouTube Me ayuda a compartirlo A más personitas Y que más personitas Sigan viniendo Aquí al canal Espero que sirviendo Obviamente con estos tips Muchas gracias chicos Por todo el super apoyo Cuídense mucho Pásenla chido Nos vemos en un nuevo Gameplay Videito directito Besíten su nalguita derecha Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!